Con emoción y mucha alegría fueron recibidos los Centro Vallecaucanos en su regreso a casa luego de obtener la medalla de plata en este campeonato, un hecho histórico que consiguieron luego de cuatro años de intenso trabajo. Iniciamos en los Juegos Intercolegiados Superate en la ciudad de Tuluá, luego el Regional Departamental, luego la Final Departamental, luego el Sonal Nacional en la ciudad de Pasto, Nariño, y allí el que ganaba representaba a Colombia en Cochabamba, Bolivia, y nosotros ganamos ese mérito. Pero nosotros estuvimos en el grupo, como se dice, de la muerte, porque estaban los equipos más fuertes de Sudamérica, y que tienen bolígol profesional como es Brasil, Chile y Perú, y a todos los tres equipos le ganamos, y desde ahí yo presentí que íbamos a estar en una gran final representando a nuestro país. Eso para mí es muy satisfactorio, que estos niños y estos jóvenes, con humildad, estén llegando a donde estén, y cada uno de estos niños, yo empecé, digamos, la formación con todos estos niños, hemos pasado muchos trabajos con estos niños, hemos pasado, digamos, por las buenas, por las maduras. Cochabamba, Bolivia, fue testigo del talento de esos jóvenes voleibolistas que aspiran seguir sumando títulos. Me siento muy feliz porque el primer suramericano y tener una medalla de segundo lugar es un gran logro. La familia siempre ha estado ahí en comunicación con el profesor Jonathan Cataño, el profesor siempre hace cuatro años se ha importado mucho por nosotros, el profesor Gabriel Danna siempre se dieron de mano en nosotros, y pues gracias a ellos y a toda la familia de nosotros que está apoyándonos, hemos llegado hasta donde hemos llegado. Muy alegre por ir a Bolivia, presentar a Colombia, siendo que es su primer año en esto, es una buena experiencia, y siempre meterla toda. Además de la plata suramericana, Tuluá, en representación del país, ha obtenido dos medallas de bronce en este campeonato, al que solo asisten los mejores de cada país.